Vamos a ver ahora los patrones en relación a ese volumen. Lo que yo tengo que encontrar, identificar, es un patrón de giro o un patrón de continuación. Si es un patrón de giro, yo lo que voy a hacer es entrar a la contra de la tendencia precedente. Y si es un patrón de continuación, lo que voy a hacer es entrar siguiendo la misma línea. ¿Y cómo identifico yo eso? Pues muy sencillo. Normalmente esas velas de indecisión, que son nuestros patrones de disparo, tienen que venir con volumen para giro y sin volumen para continuación. Es decir, si yo hay una tendencia alcista en este caso y aparecen una o varias velas de indecisión cargadas de mucho volumen, más que lo en tramo anterior, lo más probable es que el precio gire. Y si siguiendo esa tendencia aparecen una o varias velas de indecisión con menos volumen que el tramo anterior, lo más probable es que el precio continúe. Cuando digo lo más probable es que se acerca a un 70% de probabilidad. Es un sistema testeado, ya lo he dicho. En el giro el precio pasa de alcista a bajista, con velas doji y velas pinbar como hemos visto al inicio, frente a líneas con volumen. Es decir, estas líneas de giro, estos patrones de giro con volumen me indican cambio de dirección. Y lo contrario, esos patrones de indecisión sin volumen me van a indicar continuación. Tenemos que tener claro que el precio se mueve de esta forma. El precio se mueve cuando hay un volumen recurrente, el precio suele subir o bajar de forma normal. Si no hay volumen y el precio sube o baja, es que algo está pasando. A lo mejor alguien está manipulando un poco o con pocos contratos se está moviendo mucho. Eso me da a mí que pensar. ¿De acuerdo? También puede ocurrir que el precio no se mueva con mucho volumen. Ese es un dato importante a mí. Porque si el precio no se mueve y hay mucho volumen de transacción, lo más seguro es que la dirección cambie. O que no haya volumen y el precio no se mueva, que es lo normal. Repito, tenemos la situación de que el precio se mueva con volumen, que es lo normal. Algo que no es normal es que se mueva sin volumen. Ahí las manos fuertes del mercado pueden estar moviéndolo, me pueden engañar, etc. O que haya volumen y el precio no se mueva, me indica giro. O que haya indecisión y no haya volumen, que es lo normal. El precio no se mueve. Lo que voy a encontrar es continuación. En el ejemplo es que el precio se puede mover con un volumen más o menos constante y que con una indecisión, ya sea vela pinbar, vela indecisión, vela doji o envolvente, el precio se quede. Ahí es cuando encontraré giro. Continuamos. Para mis patrones de entrada que vené cuando hables de los sistemas, cuando yo hable de sistemas laterales, volveré a esta diapositiva, yo voy a buscar volúmenes en las indecisiones. Es decir, mi giro, como en el ejemplo, es una tendencia ascista, tenemos una vela pinbar con volumen y giro. O una tendencia bajista, vela pinbar o indecisión con volumen, giro. Esas serán mis entradas de tipo lateral, que ya hablaré de ellas. Y mi continuación sin volumen me indican que continúo con la tendencia. Es decir, indecisión con poco volumen, el precio va a continuar. Esas serán mis entradas de tipo T2. Las veremos en detalle. Importante. Una vez que yo encuentre el patrón de entrada, voy a poder determinar dónde emplazar mi entrada y dónde colocar mi stop. Vamos a la plataforma y vamos a intentar ver algún ejemplo que haya ocurrido durante el día de hoy. Estamos en cinco minutos y vemos lo siguiente. Yo lo que he marcado aquí en esta gráfica es un límite de la campana superior y un límite de la campana inferior. Esto se va formando durante el día. Ahora hablaré en detalle del Market Profile. Aquí en el centro tenemos un POC que es donde el precio pasa el 80% y también lo he dibujado con una línea discontinua para que lo veamos. Yo tengo que fijarme, si mis patrones de indecisión como estas velas pinbar o envolventes que hay aquí tienen volumen, lo más seguro que haya es un giro. Es decir, el precio ha llegado hasta aquí, ha acumulado volumen, ha habido indecisión y el precio ha cambiado la dirección. Esta es una entrada de tipo lateral. El precio ha ido al extremo de la campana, ha acumulado indecisión con volumen y se ha dado la vuelta y ha llegado al POC. Otro ejemplo, vela envolvente con volumen, cambio de dirección. De eso me tengo que dar yo cuenta. Como acabo de decir, si sé dónde hacer, si localizo el patrón de entrada, puedo determinar el punto donde entrar y dónde poner el stop. ¿Dónde voy a emplazar el stop? Pues es lo que veremos a continuación. Si yo tengo velas de indecisión y confirmación al alza, yo haré mi entrada una vez se confirme. ¿Y dónde emplazo mi stop? Pues siempre por debajo de la indecisión. Entonces, cuando yo hable del objetivo, que tengo que superar un 1-1, en este caso es una entrada que va directa al POC. Ahora hablaré de ella cuando hablaré del Market Profile. Cuando yo sepa mi entrada, sabré dónde poner mi stop porque siempre lo voy a poner por debajo de la indecisión.